¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi primer reto hardcore Bueno chicos, ha pasado mucho tiempo, mañana tendrán un capítulo en el futuro Y esta nueva serie que he querido traer desde hace mucho tiempo Aquí es donde he aparecido y va a ser la primera serie hardcore La segunda serie hardcore que hago, pero la primera solo, en solitario, ¿vale? Cosas, antes que nada, he mejorado el sonido, se escucha un pequeño de fondo Pero lo voy a tratar de modificar poniéndole música de fondo a un nivel muy bajo O música buena, ya me contacté con alguien Madre mía, los pollos como vienen El tema, muchas gracias por haber sido pacientes No tuve de suscripciones en el canal, lo que ya me llamó mucho la atención Después de tanto tiempo que estuve sin subir videos Y vamos a ver que es lo que vamos a hacer Pues antes de comenzar, cierto, aparecí aquí No hay nada, nada La semilla barra Barra Zed creo que era Barra Zed Ahí, es esta Por si alguien quiere jugar al mismo mundo que yo Aparezco aquí, no tengo ni idea de si me va a ir bien, si me va a ir mal, nada El tema, para el reto hardcore necesito hacer primero varias cosas La primera es sacar un totem de regeneración El cual por distintas cosas de la vida no me acuerdo donde estaba Vale, aquí está Un totem de regeneración de vida Y nos critamos el creativo Barra Gamemode Survival Perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer para que este reto hardcore pueda comenzar con todo su poder Es poner barra T Es hiper hardcore Que me va a ir bien No sé por qué Recién me iba bien Ahora me va bien Bien petadín Voy a alejarme un poco Ahora veo que es lo que está pasando con el Minecraft y tal Pero Lo escuchaba de esqueleto y no sé por qué Vale T Barra Gamemule Vale ¿Cómo era? Natural Regeneration Este es Regeneration Y ahora A ver Lo escribí mal Natural Regeneration False Vale Y ahí tenemos que ya no me regenero más vida A partir de aquí Comienza el reto hardcore No sé por qué me va No sé por qué me va tan raro el Minecraft Pero bueno Lo solucionaré a su debido momento No me tendría que ir Va Sí Raro Más raro todavía Que no se me hayan generado todavía los chunks que yo estoy buscando Pero bueno El tema Dos cosas antes de comenzar la serie Esto va a emitirse en directo De ser posible todos los días Es algo que pienso entrar Grabar Lo que tenga pensado grabar ese día Y salir Primero y antes que nada Voy a conseguir comida Porque me parece más importante Eso Que otra cosa No sé por qué me va petado Por ahí Estuve Un chino me hackeó la máquina Chicos Y bueno Pasaron cosas No quiero explicar Fue por el LOL Que el chino me hackeó Pero bueno Me va a venir un pelín petradil Pero Ya Eso Eso lo vamos a Hacho Pollo asqueroso Qué raro Qué raro Que me vaya así Esta versión de Minecraft Pero bueno Me podría hacer una espada Primero Sí Voy a aprovechar que tengo un árbol aquí al lado No veo más allá de mi nariz ¿Vale? Esto hace que el resto de hiper hardcore Sea mucho peor Eh Tal vez tengan que sacarlo De los subtítulos Sí voy a sacarlo De los subtítulos Había De quien lo saqué esto Jugaba con los Miren, miren, miren Los subtítulos eran Oh por Dios No mucho mejor en Minecraft No sé por qué aparecen partículas Si yo puse que no quería partículas Me trajeron Me trajeron una rata en el estofado Y yo no la había pedido No me gusta cuando me traen ratas Y yo no las pido Pero bueno Lo mismo le dije a mi esposo Vamos a hacer una mesita de crafteo No sé dónde está el sol Vale, está arriba ¿Se mueve? Sí, se mueve Menos mal Menos mal Porque no sería la primera vez De que hago un mundo de Minecraft Y el sol se queda ahí Estático ahí arriba Me trajeron abejas En cuanto pasen a la nueva versión De Minecraft Que espero que no busquen Hagan muchas cosas Cambiaré el mapa A la nueva versión ¿Vale? Así que No os preocupéis Voy a hacerme una espada Antes que nada Pillar comida Un poquito de cuero De esos caballos Que veo ahí Que en un principio No quiero No quiero un compañero fiel En esta serie Lo que más quiero es Sobrevivir Díganme Si quieren algo más Para que esto sea más hardcore Ah Para que Me dijeron que para que No he jugado hace mucho Que no juego Minecraft Con Che Siento la sensibilidad Muy rara del Minecraft O me está costando mucho Seguir al cerdo Siento rara Claro Ahí está Es que yo juego con esta sensibilidad En Minecraft Perdón Si les parece Muy alta Pero Igual los cerdos me quiebran Vale Me quedo con esto Dos chuletones Vamos a quedarnos con un pollete No sé por qué me va tan raro Me imagino que se va a solucionar A medida que vayamos Que vayamos jugando Distintas Distintas partes Porque se estará Generando terreno A medida que me muevo Y esas cosas Pero bueno Me van dando achievements No sé qué versión Estoy jugando en la 1.14.4 Y no sé qué cosas La verdad Hayan nuevas en esta visión Estoy al lado de un desierto Me gustaría Revisar el desierto Pero primero voy a agarrar Un poco de piedra Hacerme armas de piedra Y llevarme suficiente Para hacerme un horno Porque no quiero quedarme Sin Sin alimento En el primer episodio ¿Saben? Bueno Ahí parece que se está Estabilizando Sí A la mierda Lo de la estable ¿No? Vale No sé por qué Me va igual el Minecraft Con 70 mods Que esto Uy No le quiero pegar al pequeño Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Pero al pequeño ¿No? Ay Dios Perdón chico Voy a hacerme también Un hacha Ahora que lo estoy pensando La mesa de crafteo Me la estoy llevando ¿No? ¿Cierto? Vale Con esto Me imagino que El primer día O los primeros dos días Lo voy a tener más fácil Voy a llevarme Para hacerme cama Así Listo Vamos a ver Han venido Les voy a explicar Todo en esta serie ¿Vale? Han venido Se han llevado Se acaban de llevar Un encendedor Vale Me voy a llevar esto Perfecto Dos ovejas La verdad Es que para hacer El primer episodio Yo pensaba Que me iba a salir Me iba a salir En un lugar Super malo Y he salido En un excelente lugar La verdad Para la siguiente versión De Minecraft Van a meter las abejas El tema es que van a meter También los panales Así que no sé Si recorrer mucho En este En este Minecraft O simplemente Hacemos un retro hardcore Hoy Ahora Y para cuando saquen La nueva La nueva versión Que me imagino Que será dentro Dentro de un mes Un mes y medio Esta serie Ya habrá terminado Porque lo que planeaba hacer Con esta serie Y no se los he dicho Era jugar bastante Jugaré Una horita Hoy Lo subiré en directo Otra horita Mañana Y así Iré subiendo Cada uno De los episodios Y me hago un apaño Impresionante Lo que voy a hacer También Es hacerme la cama Ahora ¿Dónde está mi mesa De crafteo A todo esto? Espero no haber recorrido Tanto Bueno Lo que estoy pensando También es que Me voy a llevar A la mesa Para crafteo La próxima vez Que me la haga No quiero que empiecen A aparecer mobs No quiero morirme En el primer episodio Así que Si imaginan Que empiezo Haciendo un reto Hardcore Y me muero En el primero Reinicio Obviamente Si veo que me muero Esto ni lo subo Pero quiero que sea Un buen Un buen comienzo De temporada Ahí tienen la semilla Otra vez Se los digo Por si las mojas Por si no les quedo claro Voy a hacerme un pico Un pico nada más Porque No voy a hacer un hacha Ahí estamos Y vamos a picar Directamente Piedra Y vamos a sacar piedra Y vamos a ir al desierto Directamente Para ver si conseguimos Una dungeon Del desierto Y de esa forma Me apaño En un montón De minerales Tendré que recorrer Bastante Pero en este primer episodio Quiero ver primero Donde estoy Y Ver si encuentro Alguna aldea Porque también Quiero defender Una aldea Pero en En este tipo De juegos Creo que defender Una aldea Es irme demasiado Creo que tendría Que directamente Equiparme Todo lo que pueda Derrotar al dragón Derrotar al Wither Y pasando También tengo que encontrar Una forma fácil De derrotar al Wither Porque no quiero llegar Al dragón Destruido Con lo del Wither Con lo del Wither Sin hacer Así que Me iré ingeniando Me imagino yo A medida que vaya A ver Se me van a ir soltiendo problemas Y yo soy de las personas De que Si aún no Bueno Hago problemas Por bastantes cosas Pero En esta serie Lo que tengo que hacer Es Antes de que se me No preocuparme Antes de que se originen Los problemas Saben Preocuparme Que los problemas De los problemas Ya existentes Voy a cerrar La La persiana En un momento Me voy a hacer El horno Primero Una vez que tenga El horno Ya Ya me apaño Voy a hacer Unos cuantos palos Vale Y me voy a hacer La espada de piedra Que acabo de escuchar El Pico Y El hacha Pues perfecto Esto era Mira Aguallito Bueno El tema Me voy a llevar La mesa De crafteo Y voy a tirar La espada No Me la voy a quedar La espada Porque me funciona De combustible Me llama la atención Estoy en Hard Y no me ha bajado La comida Que raro Ah Esto Al costado Super importante Esto va al costado Chicos Vale Voy a quitar esto Y voy a moverme Así Voy a matar Otro Otro caballo A ver si me da un cuero Porque Es cierto Que Muchas veces Uno espera encontrarse Un poblado Pero no se Si me voy a encontrar Un poblado En esta serie Porque Saben que yo no paso Mucho tiempo En la serie Sin morir Es la verdad Quiero quitarme Ese Ese problema De en medio Decir Bueno Esta serie No voy a mover La mejor forma De entrenarse Para no morir Es hacer un Retro Hyper hardcore Ya no hardcore Ya no reventarme Con las cosas Muy complicadas Esto es un desierto No sé Vale Ya no reventarme Con las cosas Muy complicadas Tengo que tener cuidado Con los cactus Y no saltar Desde alturas muy altas Porque es cierto Que yo me quito vida Solo saltando Vale Ahí se me está Se me está yendo El primer mojito Es como decir Cuidado 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 Vale Blagazo Esto de generar terreno En un PC Es que saben Que el PC Este Cuando les das Dos cosas complicadas Para hacer Una alacea medias Y la otra también Así que Nada Iré Y estos hooks De terreno Los va a tener Constantemente ¿No? Conejo A ver si me da Una pata de conejo Bueno Podrían poner eso De suerte Hay una mina Debajo de mi Eso podría Ponerle Suerte Que cuando tengas Una pata de conejo En la mano Te de suerte Cuando vas a picar El conejo Me está Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar que cargue Un poquito de terreno También Que ya veo Que estos errores En Minecraft Uh Calabazas Bien 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 Me hubiese gustado Un templo Pero las calabazas Muy amalas Me ayudan a hacer golems Es cierto Que ahora las calabazas Hay que darles Con el hacha Para Carbon La juego Mira Voy a agarrar El carboncito Que está ahí abajo Muy bonito Me voy a hacer Una ruta de escape Antes que nada Porque yo veo Que esto no es No es agujero Sino que es cueva Y Me muero Típico Así que Vamos a ver Que hacemos Vale El pico Me he hecho Un pico De Esa es Vale Nos llevamos El carbón Todo lo que podamos En esta primera Voltita Y así Cuco rico Dos cosas Antes que nada Estoy Abierto A cualquier sugerencia Que me digan Más que nada Quiero saber Una forma Práctica Y solemne Más que nada Solemne De No me quiero matar De 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 matar al Wither Sin necesidad De yo pegarle Vale Porque lo que más Me preocupa En esta serie Es moderirme Contra el Wither Porque yo Soy bastante De eso De liarla Y terminarme Muriendo por el Wither Creo que si tengo golems Al momento De spanear al Wither Porque ahora Los golems No te atacan más Cuando Cuando Los golems No te atacan más Cuando les pegas En esta versión Así que me imagino Que será una buena idea También quiero tener Una mascotita Es de noche No Mediodía No sé por qué Me parece Que este Minecraft Está más Como más Oscuro No Vale Espero no estar dando vueltas Estoy Bordeando el desierto A ver si aparece algo Que acabo de escuchar Un dirigible Juraría Que acabo de escuchar Vamos a tratar De no matarnos En la medida De lo posible Vale Ok Ok Hay un agujero Que espero que no sea Que se me ha buggeado El terreno Sino que ese corte No se me ha buggeado El terreno Muy bien Cueva Cueva Puedo hacer lo siguiente Puedo ir metiéndome en la cueva Con cuero Vacas Carbon No me parecería Eso es un burro Ojalá tener slimes Macho Es que no sé Qué cueva será mejor Saben Pero yo Estos son burros Son burros Y si me llevo un burrito Me lo como Los burros dan carne Me dan cuero Más cuero Darán más cuero Que los caballos Y dan más cuero Que los caballos Yo súper contento Saben Depredando animales Solo por el cuero Perfecto Dos Y otro burro más Y un desierto Ciego No me voy a meter En cueva todavía Para qué meterme En una cueva Si puedo explorar Cabe la posibilidad En que me encuentre Una dungeon Del desierto Y Y salvar la serie Saben Encontrar una armadurita Y una pechera Aunque hacerlo Uno mismo también Supongo que será mejor Qué sé yo Voy Si me disculpan Voy a cerrar la puerta Y ahora vengo Espero que no me mate el conejo Pero Ahí está ¿Vieron que fue rápido? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Viendo cómo se movió Un conejo De un lado para el otro? Pues perfecto Este es un bebé ¿No? Un conejo bebé Sí ¿Por qué? Por el tamaño ¿Ven? Que uno es más chico Que el otro Se nota la legua Vale Esto debe ser pleno desierto Me gustaría encontrar La dungeon Hubo un tiempo Que me dijeron Que se generaba Una de esas dungeon Por 300 Mentira Una billy patética Mentira Me han dicho Pero bueno Vamos a ver Hasta donde llegamos Me resulta Super increíble Que me da igual El minecraft Con ciento y pico De mods Y en la nueva versión Bueno Puede serlo también Porque no tengo el optifan Pero Vale Que no creo que haya optifan Ese calabar se va a morir Y yo voy a aprovechar la tinta No quiero No quiero super matar animales Pero ya he matado Bastantes Este no No se tendría que ir ahogando O no O te mueres Por no ahogarte Por no hacer las cosas naturales Estos son los pecados Que metieron En la versión En la nueva versión Es que los he jugado Con compañeros Che Que raro Que se mueran los caramares Así Sin más No No tendría que pasar Pero tinta que me llevo Andás a ver Para hacerme un escudo Para tintar un escudo Nada más Me imagino yo Pero los escudos Se tintaban Ahora que estoy pensando Con una herramienta nueva No Algo que metieron Creo que no lo metieron En la versión Que estaba jugando Yo Así Con gente Bueno Aquí hay un montón De tintes También Dungeon Por aquí No hay No No tiene pinta Pues Un minecraft Bastante Bastante Soso Ahora que lo estoy pensando Si He encontrado Muchas cosas La verdad Pero me gustaría Haber encontrado Un pobladete Está bien Que no ha pasado Ni medio episodio Pero Y tengo los chunks bajos Que por ahí Me pasé por al lado De un pueblo Y yo ni cuenta Que me di Pero Tendría que subirlos Un poco más Porque ahora que lo estoy pensando Esto no es de Ok Ahí está bien Además Me va a ayudar A Me imagino yo Que me ayudará Que procese mejor Esto se está haciendo De noche Si Más o menos Vamos a matar Un par de vacas más Ahí El Vale Maldito Acá Ahí estamos Ahí está Y ahí está Y listo Me llevo esto Se está haciendo de noche Tengo la cama Sí Voy a tintarme la cama Vamos Del tinte negro De las camas Nunca lo he visto Ahora que lo estoy pensando Este es el nuevo tinte negro Esto lo pongo aquí De una cama negra Digo me mato Casi me saco Los pies Pero bueno Perfecto Dormimos Dormimos Bueno Se puede dormir En serio Pero ya se van a originar Mows No me digas Que linda juego Para explorar Pero quiero encontrar Cosas En el primer episodio Que quiero dormir Cabrón A ver Ven eso Chicos Que Esa parte roja Del corazón Del último corazón Que falta Es que ha volado Un creeper El youtuber Que vi Que estaba haciendo esto Lleva Siete episodios Sin perdón Ni medio Ni medio Ni medio Corazón Saben Yo Por otro lado He perdido Medio Por un creeper Sorpresa Así Así de risas Y decir Que solo fue Medio Porque si no Decí Que estuve Rápido Mónomeco Para el costado Con lab Que la mano Se esquiva Con lab Eso es lo más No pueden decir Que no Una pregunta Si yo A la cama Le meto otro tinte ¿La puedo cambiar? Si yo digo No quiero este tinte Le meto otro Lástima Vale Pues tengo un montón De porquería En el inventario Así por Así por si Las moscas Lo que tendría Que hacer Es Ir pensando En Primero agarrar Esa caña de azúcar Que se ve Muy bonita De por allá E irme metiendo En una hueva Porque No he encontrado Nada Y me suena a mi Que va a ser Lo mejor También puede haber Like porque estuve Jugando a LOL Y esas cosas Tengo que acostumbrarme A Esto es un mal ¿No? Un dado No Simplemente un río Tengo que acostumbrarme A reiniciar la computadora Después de jugar A LOL Y esas cosas También voy a fijarme Si hay un optifam Para esta versión Porque estoy hasta lo Sagradísimos Y vengadísimos Eh Pues Que lindo ¿No? Esperen Ahí Dejemos que cargue Esto Esto espero que sea Una mina Una de esas Una de esas bocas De mina Super grandes ¿Sí? ¿Qué es eso? Vale Pues Piensa Nomás No te precipites Porque va a pasar Algo muy entretenido Allá abajo Y es que Me voy a quedar Sin recursos Así que lo que voy a hacer Es Voy a buscar un poco De carbón Cuando me falten Tres Listo Tres mulitos Tengo que comer Cada vez que me falten Tres mulitos En el En el coso Voy a comer Un porcho ¿Vale? Porque no tengo Regeneración Pero si es cierto Que Eh Los tres mulitos Es lo que te alimentan Y voy a tratar De sacarle todo provecho A la comida Y también A los caballos Cada caballo Que vea en esta serie Se va a convertir En cuero Para mí ¿Vale? O lo voy a intentar Porque estos bichos O se escapan de mí O Nunca había visto Un caballo Que se esté muriendo Que se escape Eso lo tendrán que cambiar De la inteligencia artificial Porque yo me imagino Que cada uno De los bichos Casi me muero No estaba respirando En esa frase Vale Para empezar Esto es Desierto Y El Bicho Este El bioma De las flores A mi me hace gracia Porque normalmente Los youtubers Se encuentran Ellos que se Desierto Sabana Selva Yo encuentro En todas mis series De minecraft Más desiertos Que otras cosas Vale Es más Ya ni me pregunto Por qué No es que tenga Dos más yo No me imagino Todos los minecraft Son iguales Es más Si ustedes juegan Esta sith Seguramente Les va a parecer Lo mismo No sé bien Cómo funciona Eso La sith Si en serio Aparecen Los mismos mundos Pero si aparecen Los mundos Mismos Debe de ser El mismo tipo De generación De cosas Y A mi Hoy Hoy estaba jugando Una partidita Hierro Hoy estaba jugando Una partidita De TFT O sea De primero En una ranker Cosa que me da Mucha Mucha felicidad Y no solo Porque Lo estaba jugando Solo Sin compañía En que eso Es lo normal No tengo amigos Ajo ajo Pero Estuve jugando Sin Headsteak Que ese era El nuevo tipo De cartas Que metieron En ese juego Para quienes no sepan Lo que es Es raro Pero Es un juego Donde tú te pones Unas fichas De los personajes De League of Legends Y creo que todos Sabran lo que es Si ven en este canal Y Esas fichitas Atacan a las otras fichas Y van haciendo combos El tema es que El combo más fuerte Que hay de esas fichas Actualmente Es el Headsteak Que te saca Los objetos De los otros Y como todos Están jugando Eso Se vuelve un poco Pesado jugar Ahora A ese juego A ese modo Y eso Que lo sacaron Hace poco Y toda la gente Se está aburriendo De jugarlo Porque los revientan Básicamente Lo lindo De todo esto Que les estoy contando Es que yo hoy gané Salí primero Que para ganar puntos Hay que salir De primero a cuarto Pero salí primero Gané un montón De puntos Para pasar En ranked De esa cosa Cosa que me ilusionó Un montón Y lo hice Sin Headsteak En realidad Los estaba buscando Pero no me salieron No me salieron Los que yo quería Y bueno Es ese tipo de cosas Voy a hacer aquí Un horno Voy a meter aquí Un horno Sé que Gente más experimentada Podría varios hornos Porque no cuestan Y pondrían esto Voy a hacerme Otro horno Para Hacer la comida No soy una persona Que quiera Voy a quedarme aquí Picando Y obviamente Voy a ir sacando Lo que se vaya Procesando dentro De los hornos Pero no quiero poner Varios hornos Porque Jugar Minecraft Genético No es mi forma De jugar Así que Ni nervioso O sea Es algo que me pone nervioso Tener varias cosas A las cuales Prestarle atención Y eso Vale Donde tenga mellizos Exploto Básicamente Esto no es tan grande Yo puedo hacerme aquí Un techo Y Y pasarme los primeros días Aquí No O sea No necesito El primer día Hacerme una supercasa Voy a tratar De hacerle un Minecraft Bien Sé que cuando Más tiempo pase Más probabilidades Hay que Me muera Sin completarlo Pero vamos a ver Hasta dónde Soy capaz De llegar ¿Vale? También es importante Encontrar la mansión Que me dijeron Que se puede hacer Con unos comandos Más fácil Pero prefiero hacerlo así Ah no La mansión se encuentra Con un cartógrafo Ahora que lo estoy pensando Súper importante Eso Súper Súper Importante Vale Voy a sacar la comida Voy a empezar Y antorchar el lugar Eso sí Voy a antorchar Todo esto Donde me empiece A disparar un esqueleto Desde arriba Estoy muerto ¿Saben? Voy a hacerme unas escaleras Hasta hacia arriba Y voy a duermir No sé cuánto tiempo Llevo de grabación Lo cotejo 26 minutos Pues perfecto Pensé que llevaba Mucho tiempo más Si les digo la verdad Pero bueno Será porque Lo siento más tenso No es una cueva como tal Así que Me imagino Me iré de aquí No quiero pillar Ese hierro de arriba Así que en cuanto termine De procesarse esto Y de hacerse esto Voy a hacerme un escudete Ahora que lo estoy pensando El escudo se hace así Muchos le erran Al principio Al crafteo del escudo Y más si pasan Bastante tiempo Sin jugar Pero me gusta así Una duda Si yo pongo esto Y esto No Con el tinte No Esto tiene que hacerse Así o así En el curso de los escudos Ahora que estoy Ahora que lo estoy viendo No que lo estoy pensando Vale Y tengo 13 de hierro Que podría haberme quemado El resto No quiero Voy a hacerme simplemente La pechera Me voy a hacer Un hacha Si porque el hacha Saca más Y si puedo tener hacha Antes que Espada de hierro Prefiero el hacha Y no Me voy a hacer un pico Mejor Y si Me hago una Una espada Ahora si Porque me Cunde más Hacer ese tipo Hacer esas cosas Antes que lo otro Básicamente Vale Tengo La espada Las semillas Las tiro Y esto lo tiro Y listo Ahora Ahora en vez de esto Que me preocupa Voy a ponerme esto Voy a ponerme el escudo Y creo que ahí puedo tirar Al resto Tal vez al resto De los De las siguientes Tres horas jugadas Puedo tirar bastante bien Voy a poner bloques Porque no quiero gastar Picos Tampoco voy a tirar El pico de piedra Porque Pueden pasar cosas Soy demasiado precavido Que se hacen esas cosas Pero Digo que no había Técnico Mira Lo primero que hago Ay Dios Con TFT Uno aprende a ser ahorrador Con las tonterías Vamos Que si no ahorras En ese juego Te quedas muy justito Para todo Y Probés esperarse un poco Algunas cosas O sea A lo mejor Voy a construir Así Si total Esto no creo Que lo vuelva Podría haber pillado Ese hierro Agarrado Ese hierro Vale Ahora veo El desierto Mucho mejor Porque Deje que la computadora Descansase Y cargase Chunz Pero igual No lo hace tan rápido No tendré Alguna Esto a ustedes No lo van a ver Pero Supuestamente Esto está funcionando Bien No sé Que es lo que Ah Dormir No digo Cayó la noche Dormir Directamente ¿Saben? Vamos a ver Si hagamos algo De allí Que no veo No veo No veo No veo Bien Se murió Bien Conejo Creo que pilló Vale Ahí hay una cueva Si me tiro En esa cueva Veo que Tull Y Va a ser a mitad Del sol ¿No? El tema El tema es que Siempre Anochece un poco Y me cae un creeper A mi Así que quiero dormir Lo antes posible Me pone nervioso Estar a oscuras A la intemperie En un mundo hardcore Y Vale Y no poder dormir Ahora me aparece Creeper de costado Y me muero ¿Saben? Es la típica O sea Recién pasó No es un chiste Recién acaba de pasar Ustedes lo vieron Simplemente Estaba esperando Al lado de la cama Para poderme dormir A nada Que me tarde un poquito Me apareció un creeper Es que Es Cosa de suerte ya De mala suerte Y no es la primera vez Que me pasa Así que Uy Mira la cantidad De caña de azúcar Que tenemos aquí Moreno Moreno Si necesito Unos 120 y pico De caña de azúcar Creo que será Creo que será Esa la cantidad Para poder hacer Para poder hacer Las estanterías Pero creo que aquí La puedo sacar fácilmente ¿No? Simplemente Estoy recorriendo aquí Para sacar la caña de azúcar Y después me voy para abajo Tendría que ir poniendo Las casas En cofre Podría también Haberme sacado Una azúcar box Pero Eso de la metadata De la azúcar box No sé cómo No sé cómo Le hicieron Sin Porque Lo de las abejas Lo de las abejas Es raro Lo dijo Eldritch Que había un mod Que metía a las abejas Pero no ese tipo de abejas ¿Sabes? Me gustan más Me gustan más ahora Estas Si les digo La verdad Cuadraditas Simpáticas Molones Molones Me hizo acordar A A Un anime Que estoy viendo Ahora Lo de las partículas Me está poniendo nervioso Eh Video setting Partículas De crecer Minimal Creo que es así Perfecto Eh Yo sin Sin partículas Esto es otra cosa Voy a ver Voy a petar primero La arena esa No voy a hacer Que después ocurra Un accidente Me termina arrepentiendo Vale Dejemos que pete Un poquito el mundo Y listo Además es más luz Cinco Antorcha Me Me habré ahorrado Con esa tontería Que hice ahí Y voy a Voy a tirar porquería Voy a hacerme un agujero O encuentro la agua Y tiro porquería Me parece lo mejor Esta oscuridad En el Minecraft No me gusta nada Ustedes sé que no ven nada Yo tampoco ¡Ey! 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 Tengo cuatro corazones Para el resto de la serie ¿No? ¡Ey! 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 Tengo tres corazones en el primer reto hardcore que tengo y no. Por querer fijarme de donde venían los glitches. Que animo para mucho. No lo podré matar de un arenazo, no? Es que lo que les digo es que... Así no. Vale, voy a simplemente pasar. Simplemente... Sí, voy a pasar porque... Nada, es una tontería tratar de hacer algo más. Me dejó mal, eh. Cuatro corazones. O sea, tengo que jugar esto súper... Y no sé si me curo con pociones de... A ver que lo estoy pensando, no sé si me curo con sandía. Tengo que encontrar un poblado. Si no me muero. Así no llego al segundo episodio. En serio, no llego al segundo episodio. Tendría que haber pensado en poner el escudo directamente. Ahí. Bueno. Eh... ¿Les está gustando la serie? Si, no. Me van a partir en... Me van a partir en el mundo. Me van a partir en el mundo. Veo una cueva ahí abajo. Gracias al lag, a los bugs. Pero... Eh... No, no. Voy a pasar de huevos directamente. Voy a ver si encuentro una aldea. Tiro, duermo durante las noches y listo. Y no quiero que me aparezca ningún creeper o enemigo así... De la forma que me están apareciendo porque... Es sorprendente que me empiecen a aparecer así... De la nada. O sea... Es... Es... El primer flechazo... Fue de la nada. El segundo... Lo había visto. No lo vi más. Y se fue. Y dije, bueno. Habrá ido para atrás. Yo me fui para atrás. Y no pensé que me iba a pegar. Pero me pegué. Es muy desgraciado. Así que no... No se me ocurre mucho más... Por argumentar. Simplemente no quiero morir. Y ya está. Eh... Vamos a ver... Es que el tema de las aldeas... Con este render... Me parece demasiado... Demasiado exagerado. O sea, van a encontrar una aldea con este renderizado. ¿Y cuánto falta para que caiga la noche? Mío, Dios. En serio siento que el... Que el Minecraft lo tengo... Muy debajo en... Vale. Vale. Si hay... Si hay algo en frente mío puedo caer. No... No me quiero... Por ahí lo del retro hardcore hardcore se nos fue un poquito de las manos. Les digo la verdad. Así. Si saben que... Es el primer episodio y me voy a morir. Tiene que haber... Tiene que haber una forma de regenerarse la vida... Me imagino que a base de sandía y oro. Pero estoy bastante lejos de eso ahora. Un golpe de un mob bien dado de crítico... Me mata. Así se los digo, así se los cuento. Me duele la garganta. A ver... Piensa, amigos. ¿Qué puedes hacer? Meterme en una cueva. O sea... Ahora es mi mejor opción para armarme totalmente. Voy a hacerme un chucutrulo. El problema es que el chucutrulo... Vale. Vamos a ver qué podemos hacer en la parte de abajo. Pues... Casi tiran... O sea, es mi mejor opción. No sé cuánto habré recorrido... Habría recorrido a pie ahora mismo, pero... No creo haber ido siempre en la misma dirección. Es más, soy mucho de dar vueltas en círculos. No sé cuántas veces... Cuántas veces en las series he llegado a mi casa... Llegando hacia el norte. No he dejado de ir hacia el norte, según yo. Qué maravilla. La lana no... No me sirve de mucho, pero... No han visto nada, eh. Lo de los mutuos en Minecraft era un mod. Me acuerdo yo que lo jugaba... Lo jugué en mi hardcore dragon antes de que salga. Y... Y molaba un montón. Y hasta tiene la misma textura. Lo cual me llama mucho la atención. Eh... Voy de la porquería. O me meto en la cueva. Es que si es muy ancha la cueva y no veo bien hacia dónde me estoy metiendo... El problema de esa cueva... ¿Saben qué fue? La arena. Porque esa cueva... Seguramente... Si yo no rompía la parte de arriba de la arena... Era lisa. No voy a poner esto. No voy a meter esto. Lo voy a tirar por aquí. Tiramos el hacha, el pico, la... Esto era así, ¿no? Sí, la piedra. Qué raro que no se haga más. A ver. Sí. Sigue ahí salgo. Así. Lo sigue así. Esto también. Esto también. El cactus por ahora lo voy a prescindir. Y todo lo demás... No, la tinta no. Todo lo demás me sirve. No hay nada. Perfecto. No voy a picar más árboles porque asumo yo que tengo suficiente madera para... Para tirar. Y donde vi la cueva. Yo vi... Recién me acabo de ver una cueva, crack. Aquí. Creo que es esta. Si es esta la cueva que vi, me meto directamente adentro y salgo... Salgo hecho. Yo sin armadura de hierro no salgo a la superficie. Ya te digo yo. Esa era la cueva. Ya te digo yo que si... Sin Iron por lo menos... Lo bueno es que tengo muchos bichos. Por lo menos de hambre no me voy a morir. Que es lo que pasa mucho en la serie. Es que... Termino palmándola por esta tontería y... Y eso... Lo tengo asegurado. La mouse, ¿de qué te has muerto tú más en la serie? De antes que con mobs. Es que hay mucho, mucho Minecraft que ustedes no vieron. Que yo... Con él me muero de un corazoncito. Como lo justo. Y me pasa siempre. O no tengo comida encima. Y... Estoy en una expedición. Yo creo justo vagas. O estoy debajo de una mina. No se me regenera la vida. Y al final siempre es por lo que mate. Pero aquí no se te regenera la vida igual. Así que... Vaya tu asape. Me negro. Me negro. Me negro. Igual un corazoncito más... Un corazoncito más me hubiese servido. Pero 4 es muy poco. Tengo el... 1, 2, 3, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo el 40% de la vida. Ahora que lo estoy pensando. Esto cueva no tiene pinta. Se esta poniendo el sol. Y voy a tener que dormir otra vez. Lo bueno es que... Pude... Salieron suficientes ovejas. Como para que me pueda hacer una cama. Eso quedas o no... Para mi es un putazo. Un... Un puntazo. No se crean. Lo que no han escuchado. Vale. Simplemente... Voy a esperar a que se haga media noche. Y voy a dormir. Estar en un desierto para dormir. Es como... Podría haber escuchado... Ah, no sé mis pasos. Uff. Que susto. Vale. Eh... Voy a... Dormir. Perfecto. Dormir bajo un árbol. Lo mejor. Mira la cantidad de... Vale. He reflejado un flechazo del... Del esqueleto. No... No to die, thanks. No parecido como logro. Vale. Eh... Quiero una cueva. Una cueva... Estrecha. Todos buscamos cosas estrechas en la vida. Pero yo quiero una cueva estrecha. Lo más estrecha posible para que no se originen enemigos. Estoy a los 41 minutos, por lo tanto... Vamos a hacer capítulos de 45, ¿vale? Sí, porque así no me va a afectar la patata. No quiero. Y tengo una cama en la mano para defenderme. Cualquier cosa... Eh... Es como una guerra de almohadas. Pero yo le pongo el marco. Eh... Que es el soporte de la cama para que no lo sepan. O no se diga en su país marco. Vale. Hay mucho desierto. Estoy hace horas borreando un desierto. Y no se si es que ya le di toda la vuelta al fucking desierto. Macho, no. Es que me voy a... Es que esto no va a ser por mobs. No, 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 no. Ustedes están confundidos. Yo me voy a suicidar en esta feria. Ahí hay una cueva estrecha. No sé. Deja que carguen los chunks y me meto en el cuevote maremote. Vale. Mejor me meto en la cueva ya y... Que sea lo que Dios quiera. Tres corazones. Es que es normal. La gente normal... Los youtubers normalmente están hasta... El capítulo número 7, 8 sin perder vida. Yo... Tengo el capítulo y ya voy con el... 35% de la vida nada más. Esto sí es hardcore. Lo que hacen esos tipos no. ¿Quieren un reto hardcore? Vengan a ver a la mano. No van a disfrutar mucho más. Sus muertes más que nada. Yo en la cama reboto, ¿no? En la cama tendré que rebotar. Por lo tanto, hacer esto no es tontería. Soy un crack. Vale. Lo primero que voy a hacer... Va a ser... Antorchas en las manos, hermanos. Escuchar... Antes que nada... Si es cierto que también... El youtuber tenía para escuchar... ZOMBI. Esto es demasiado grande para mí. Ya te digo yo que eso... Esto no me... No me estaría entrando... No... No estaría entrando... En mis expectativas. Más... Si bien ese es zombie para... Vale, se quema. Muevete, cabrón. Vale. Voy a ir por ese lado. Espero que no me detecten a través de las paredes. Lo único que pido. He dormido así que... Esto está bien. No van a tirarse los bichos por acá. Me imagino yo. ¿En serio? ¿De dónde vienes tú? Con la va atrás. Vale. Tengo que acostumbrarme a estar más atento a lo que escucho mucho. Es que Minecraft... Como estoy hablando... No me escucho. Encima... Para mí yo tengo una voz grave... Tengo una voz de mierda, pero... Para mí yo tengo una voz grave... Y lo que pasa... Es que... Escucho mucho más mi voz que lo que... Lo que escucho alrededor. Así que me tendría que estar quedando callado. Pero tampoco quiero que se haga un vídeo... Monótono. Tendría que volverse un vídeo monótono. ¿Saben? Pero... Eh... Para sobrevivir. Pero bueno. Ahí estamos. Cracks. Esto sí. No se dividen. Perfecto. Es que... Es una de las minas que me gustan. Y digo... Por cueva. No por... Muchacha. Hermosa. A José Pepe. Marino. Capabacha. Vale. Voy a poner el horno aquí. Y voy a despidir el episodio... Cocinando ese horno. Y nos vemos en el siguiente episodio. Vale cracks. Así que nada. Voy a entorchar también. Porque no quiero que... No quiero encontrarme con ninguna sorpresa extraña. Ni cosas raras. Vale. Así que entorcho hasta acá. Y voy a hacer la típica que hago... Que hago para salir de los Minecraft. Que voy a hacer. Meterme en un... En un agujero de 2x2. Y... Y voy a tirar hasta el siguiente episodio. Así que nada chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio. A ver si dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más del reto hardcore. Con... Lamaos y Draco. Un besazo. Un saludo. Y hasta la proxima año. Chau chau. Miniatura y al culo.